Que gusto estar de vuelta en casa, aunque echaré de menos tropicubo Si, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo Diamantito Siempre pensando en el diamantito Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme Nos vemos mañana Adiós Adiós No te hagas popo Voy a hacerte reír solo como lo hago yo Yo soy la solución A tu preocupación Diamantito Pronto entenderás que hacer feliz es mi función Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás sufrir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más, sonreirás más, sonreirás más, sonreirás más Cuidado Trolli Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas, no tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Por eso haré que tú no sueñes más Más Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca da tu opción Sufres por todas las cosas que yo